buenos días estamos aquí que estamos haciendo una faenita que en su momento se puso esta viña y pusimos el alambre este muy bajo esta alambre de aquí ya con lo alta que está la viña que está sacada 75 en formación esta alambre aquí no vale para nada porque cuando vayamos aquí a hacer un repaso de reposición la barrera no entra con el alambre tiene que haber un hombre ahí el alambre y aquí vamos a tres o cuatro días y lo vamos a cortar y después pasaré con la pala de pinche y lo recogeré todo y lo llevaremos a un punto de reciclaje vale una apuesta la faena que va haciendo aquí el personal vamos a quitar alambre para que esté para este verano 2024 después de vendimia hagamos reposición porque todos los años hago un pedazo entonces le corto el alambre de abajo que es alambre de abajo no vale para absolutamente nada se puso muy bajo en su momento y la estamos quitando hasta otro vídeo